Cuando tú tienes una intimidad sana, cuando tú estás en pareja, se valen muchas cosas. Y al yo ver el material, ubico perfectamente los momentos, los tiempos, los espacios y todo. Entonces, lejos de recordarme la imagen del señor en el programa, me remonto al momento en el cual, haciendo el amor con tu pareja, decides hacer algo diferente y en el momento de que terminas de hacer eso, te dicen, mira cómo lo borro, ¿no? Porque hay algo que se llama derechos sexuales y todos tenemos derecho a hacer con nuestra sexualidad lo que queramos.